¡Uy, no! Con clase llegó, tocándole al bailador Para que lo goce con mucho ritmo y sabor Óigame, señor, lo que traigo es guacuancó Con clase llegó, con mucho ritmo y sabor Para el bailador, que sea fin, que sí, señor Con mucha humildad, con clase les va a tocar Oigan, bailadores, la música va a empezar ¡Vamos!